Y se encuentra rodeados Entonces se pasa a la lucha clásica de la incatería Que es la bayoneta Pero el mayor número de ruidos se impone Y los defensores van cayendo Uno a uno Y conforme caen Son rodeados Bueno, quizás no haya heroicidad mayor y más dramática Que la de Francisco Bolognesi Que sabiendo que iba a morir Enfrentó la muerte junto con todos sus oficiales Estamos con Memi Raguz Que es Tataranieta, nada menos De Francisco Bolognesi Y con Luis Enrique Camp Que es autor de este documental Cuyo trailer acabamos de apreciar Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, brevemente Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para hablar Es realmente emotiva Cuando uno lee la historia De lo que fueron esos días Y de cómo Con mil quinientos hombres Se enfrenta a un ejército de seis mil hombres Y deciden Simplemente morir Morir por la patria Es algo extraordinario Memi, tú acabas de estar en En la casa de la respuesta En Arica, ¿no? Sí Sí, esto ha sido el día antes de ayer Donde Luis presentó el documental Y había muchas personas que fueron a la casa de la respuesta Donde han creado un auditorio Fueron muchas personas descendientes De los que pelearon con Bolognesi El auditorio estaba lleno de personalidades, autoridades Muchos de ellos grupos De las descendientes de la mujer tacneña Personas que vinieron de Moquegua, de Arequipa Gente de Arica también Todos estaban ahí Un acto solemne Y ciertamente muy emotivo Fueron ahí a presentar el documental Sí Y celebración de la respuesta también Claro, la famosa respuesta Tengo deberes sagrados que cumplir Y los cumpliré Hasta quemar el último cartucho Es una respuesta que provoca Que llena de emotivo Claro, es muy emotiva Y cuéntanos ¿Puedes hacer un resumen del documental? Sí, el documental Tiene una opción de 70 minutos Y reúne entrevistas De descendientes No solo de El coronel Bolognesi Que se entrevistó A la mamá de Memi La señora Ana María Bolognesi Sino también, por ejemplo A descendientes de El mayor José de la Cruz Salvo, que fue el chileno Que le intima rendición Y también a descendientes de Roque Sáenz Peña Fue el argentino Que peleó De parte del ejército peruano Además de recreaciones En 3D Imágenes animadas Que nos dan Nos aproxima A lo que fue Esos días Tan dramáticos Antes Y durante la batalla De Arica Entonces Ha sido un trabajo De más de un año De investigación Y producción Se estrenó El 4 de noviembre Que coincidió Con el bicentenario Del natalicio De coronel Bolognesi Y el martes Se presentó Un momento muy emotivo En la Casa de la Respuesta En el mismo lugar Donde Bolognesi Recibe al parlamentario Chileno Ahora Bolognesi Antes de dar Esa respuesta Consulta A todos sus oficiales ¿No es cierto? Entonces no es solamente La respuesta de Bolognesi Que finalmente Era un hombre De 63 años ¿No? En cambio Los oficiales Que tenía ahí Eran jóvenes Relativamente jóvenes Y todos Deciden Enfrentar Este destino ¿No? Es increíble Él da una respuesta Inicialmente Que es que no se van a rendir Entonces Le pide un momento A Salvo Le pide si puede volver Por la respuesta Porque él quiere consultar Con sus altos oficiales Salvo le dice que no Que tiene que llevarse La respuesta ahí mismo Y él inmediatamente Convoca A todos estos altos oficiales Y les consulta Les dice el tema Que él ya es mayor Que él ya vivió Que ellos son jóvenes Que quieren hacer Y todos Se pliegan a él Se pliegan a él Agustín Belagunde Agustín Belagunde Agustín Belagunde Pero luego Pero luego Ya el 5 de junio Todos Unánimemente Secundan la decisión De Bolognesi Bueno Yo quiero leer De todos modos La lista De estos oficiales Que secundaron A Bolognesi En esta decisión El capitán De navío Juan Guillermo More Los coroneles José Joaquín Inclán Justo Arias Y Aragüez Marcelino Varela Alfonso Ugarte Y Mariano E. Bustamante Los tenientes Coroneles Manuel de la Torre Ramón Zavala Benigno Cornejo Francisco Chocano Juan Pablo Ión Y Roque Sáenz Peña El argentino Y el capitán De fragata José Sánchez Logomarsino Que el comandante El monitor Manco Capa Extraordinario Este Aquí de todos modos Rendir homenaje A todos Todos son héroes Tanto como Bolognesi Por supuesto Y hasta los más jovencitos Porque fueron Un grupo realmente unido Peleando por su país Por su país Y todos son héroes Todos y cada uno de ellos ¿Por qué no llegó El ejército arequipeno Al mando de Leyva? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno Hay varios Sí, efectivamente Bolognesi Desde la derrota De Tangna Envía telegramas Envía mensajeros Pidiendo ayuda Pidiendo instrucciones ¿Qué va a hacer? Pero no No obtiene respuesta Y tampoco Llegan los refuerzos Que él esperaba Para dar una batalla Lo que Sí podemos decir La respuesta De por qué no llegaron Pues hay múltiples teorías Lo que sí Es claro Es que No llegaron No llegaron Y que Bolognesi Esperaba Y no es que llegaran tarde Porque es lo que Nunca se acercaron No, no, no No sé que de realidad Nunca iban a llegar Una cosa increíble Pero ¿Qué pasó? Vale Que hay que hacer un estudio Y luego Otra cosa que ha sido parte De la investigación También es que El gobierno central Sabía del pedido de ayuda De Bolognesi Sin embargo No se dio la orden De que Fueran en En su ayuda No, no Una instrucción Piero la Piero la Sí Que era el presidente En aquella época En ese momento Qué barbaridad Ahora Él de todos modos Con lo poco que tenía Organizó una defensa Muy bien estructurada Incluso montó Una Por lo menos Tres líneas De minas De dinamita De minas Que fueron elaboradas Por este señor Elmore Pero el problema Es que fue capturado Y entonces Tuvo que confesar Y los chilenos Se enteraron O sea que Digamos Desminaron En buena cuenta No funcionó La trampa Así es El sistema defensivo Además de la artillería Y los parapetos Que había organizado Bolognesi Esta vez El sistema de minas Que se viene abajo Con la captura Del ingeniero Que las estaba colocando Pero además También había Espías En Arica Que de alguna forma Informaban Todo lo que Se venía haciendo En la defensa Entonces No solo fue El asedio El cerco Que hizo el ejército chileno Con su infantería Y artillería Sino también El bloqueo naval De cuatro buques De la armada china Que bombardearon Por varios días Arica Terrible Bueno Y Memi Ustedes han tenido Tú has tenido Encuentros Con Los descendientes De El Comandante Salvo El chileno Que es el que exige La respuesta Exige la rendición Cuéntanos ¿Cómo ha sido eso? Bueno Vino la bisnieta Del mayor salvo Una señora encantadora Se reunió con mi mamá Que es la bisnieta De Bolognesi Estuvieron juntas En la casa De Bolognesi En Lima Luego vinieron a la casa Una relación Bastante cordial La señora Las expresiones Que ella tuvo Del relato De su bisabuelo Fueron Muy sinceras Y en realidad Tratando de hacernos Entender la posición De su bisabuelo Que le estaba Obedeciendo órdenes Y trató de darles La salida más decorosa Posible ¿No? Y Palabras de mucha admiración Y lo mismo pasó Con Roque Sáenz Peña Que es el sobrino nieto De Perdón Javier Ureta Sáenz Peña Que es el sobrino nieto De Roque Él también vino También estuvo con mi mamá Y él trajo Información inédita Porque él tenía En su posesión Todas las cartas Manuscritas De Roque Sáenz Peña Cuando él vuelve De la guerra con Chile Y las cartas Que le escribe a su padre Mientras él está preso De guerra Y es un testigo De primera mano De lo que sucede Durante la batalla En la cima del morro Entonces son palabras Pues que Extraordinarias Increíbles Muy conmovedoras Cuenta como Sus botas Y sus medias Estaban empapadas En sangre Bien duro Bien duro Sí Y esta carta De Francisco Borumiesi A su esposa Con esa frase Que ha sido recogida En estas monedas Que ha acuñado De Banco de Sotera Reserva ¿Qué es lo que decía La frase No la recuerdo Acá está Acá está Dice Que mi deber No tuvo precio Claro ¿No? Que no vayan a Que no vayan a pensar Que mi deber Tuvo precio Que no vayas a pedir Una compensación Sí Que no reclames nada Para ti No reclames nada Para ti Para que mi deber No tuvo precio Para que no No piensen Que mi deber Tuvo precio Extraordinario Sí Hasta en eso Hasta en eso Caramba Bueno realmente Bueno Felicitaciones Pues yo no sé Pero es una cosa Extraordinaria La figura de Borumiesi Yo creo que no ha sido Suficientemente bien Levantada en el Perú ¿No? Yo creo que Ha habido Se hizo una película Haciendo mucho ¿No? O sea que Juan Carlos Oganes Juan Carlos Oganes Una película estupenda Él para hacerla Ha hecho un sacrificio temendo Vendió su casa Financió gran parte De la película La película es estupenda Se la ha llevado Albrahem Se la ha llevado Acá a Rincón del Perú La está mostrando Y hay mucho seguimiento Hay una obra de teatro De Alonso Alegría Que también es Muy buena Muy buena Estupenda El Banco Central De Reserva Ahora ha hecho Este Está honrado Mi tatrabuelo Haciendo la moneda Luego Telefónica del Perú Que publicó el año pasado Un libro precioso Uno de tapa dura Uno de tapa blanda Que en primera edición Son 50 mil ejemplares A ser distribuidos En los colegios Y luego han patrocinado El documental De Luis Camp Que bueno A mí me parece Que es estupendo Es muy bueno Entonces El ejército También ha hecho Un esfuerzo muy grande Este año de difusión Cualquiera Que quisiera acceder Al Al Documental Como comunica El documental Lo hemos Presentado el 4 De noviembre Y vamos a empezar Toda una gira En universidades Colegios Pues para que Se pueda Se pueda apreciar Porque esto Ayuda a Fortalecer los valores Pues El reencuentro De los peruanos Con su patria De identidad De identidad Los valores De sacrificio Por el país En fin Es algo que Muchas veces La mayor parte De la gente Ha perdido Si Y además En este vicentenario Lo que se ha visto Eso es Una integración De la sociedad Porque Hubo un homenaje En el congreso En donde Congresistas De distintas bancadas Que siempre están Confrontadas Todas Se unieron En dar homenaje A Boloñesi Si pues Rectificando Los errores De Pierola Gracias Bien Yo les agradezco Mucho Y los felicito Les felicito También por este Documental Tan bueno Muchas gracias Y buenas noches A Memi Raguz Y a Luis Antique Camp Vamos